que onda mochileros yo soy Danfles y en este vídeo venimos a visitar el museo del abacate pues les vamos a mostrar lo que se encuentra en este lugar entonces vengan acompáñenos dejen su like comparta y comente pues qué onda mochileros estamos aquí con jesús mares mucho gusto él es el encargado que en este vídeo va a dirigir lo que es el recorrido del museo entonces bueno jesús mares cuéntanos puede ser la primera sección que vamos a visitar mira pues aquí pues les damos las gracias por la oportunidad que nos dan de compartir aquí pues es este es el museo regional de durango ángel rodríguez olorzano y aquí vamos a ver vamos a conocer la historia de durango desde los tiempos desde la prehistoria hasta el siglo 20 en nuestra actualidad pues aquí podríamos empezar hablando acerca de la edificación de la casa esta casa pues a rasgos importantes perteneció a un ex gobernador de aquí del estado de durango el licenciado francisco gómez palacio y bravo y pues posteriormente de que abandonan esta casa por motivo de que llega la revolución mexicana al norte del país esta casa es abandonada por la familia y se le han dado diferentes usos a este inmueble aquí pues estuvo al general domingo arrieta primeramente instalado él aquí pagaba a todas sus tropas posteriormente de los años 40 hacia los 60 70 se sabe que aquí estuvieron tres escuelas ubicadas la preparatoria anexas a la normal la justo cierre y la vicenda salvacho posteriormente ahí para los años de 1970 estaba la suprema corte de justicia y para 1988 ya se abre aquí como un museo bueno pues vamos a continuar a la sala de exposiciones temporales si esta es la sala de exposiciones temporales a estas exhibiciones cambian cada tres cuatro meses y en esta ocasión acabamos de inaugurar la exposición de lo que viene siendo la fiesta tauromaquina aquí en durango pues es una fiesta tauromaquina que inicia aquí desde la llegada de hernán cortes a un primo de él le gustaba mucho este tipo de de lidiar toros e incluso pues se sabe que él trajo de los primeros toros y hicieron mezclas con toros aquí mexicanos y pues ya aquí en durango específicamente surge en 1820 este fervor por estas y estas taurinas en aquellos años se encontraba a la vieja plaza de toros que estaba ubicada donde hoy es el ex cuartel verdad esa zona del mercado y pues actualmente en 1973 se construye la plaza de toros a alejandra verdad que está en la carretera hacia parral y pues aquí podemos encontrar diferentes información podemos ver que aquí en durango pues también para mil novecientos mil ochocientos noventa y siete se toman las primeras escenas por vídeo en en lo que era la plaza de toros verdad se hacen las primeras películas taurinas y podemos ver la elegancia que conlleva este estas fiestas ejemplo aquí los accesorios que usan las damas los abanicos verdad para refrescarse ahí en la plaza de toros también las peinetas muy hermosas con las cuales logran pues peinados muy exóticos verdad podemos ver fotografías de personajes duranguenses como es la familia de grandes que diferentes miembros de ellos pues son aficionados incluso pues hay mujeres también que les gusta esta afición de los toros por acá tenemos un traje de luces este traje de luces pues pertenece al torero duranguense muy reconocido Gerardo Vela este es un traje de luces completo podemos ver que tiene su casaca lleva su su chaleco camisa blanca corbata su pantalón todo eso va bordado con hilos de oro y plata verdad tiene sus zapatillas demás accesorios y pues a un dato curioso que el precio de estos trajes así completos puede valer cerca de 250 a 300 mil pesos adquirir un traje de estos verdad por lo tanto pues es una es una tradición que al que le gusta practicarla pues tiene que dar una buena inversión para poder lograrlo aquí pues tenemos imágenes de lo que es la fundación de la plaza de toros alejandra y aquí tenemos la primera cartelera que se publicó inaugurando esa plaza verdad esa plaza se inauguró el 6 de mayo de 1973 era una corrida que se efectuaría a las 4 de la tarde y venían personajes como Eloy Cavazos y el Curro Rivera verdad y pues tenemos aquí al dueño fundador de esta plaza el señor Víctor Hugo Jaques Domínguez y este toro que tenemos aquí estas imágenes pues son el primer toro que salió al ruedo a hacer este espectáculo pues bueno muchachos ya pasamos a la segunda sección que nos comentan sus madres que es la zona de arqueología verdad si esta es la zona de arqueología aquí cuando vienen a conocer estas salas pues vamos a conocer la historia de los primeros pobladores desde la época de la prehistoria verdad estamos hablando de 16 mil años antes de Cristo y pues aquí en el estado de Durango pues esas culturas esos pequeños grupos de personas pues eran los prehispánicos tenemos piezas que se han encontrado como prueba de la existencia de estas culturas pues piezas muy sencillas lo que vienen siendo vasijas hechas de barro lo que es prácticamente la tierra mezclada con paja y pues algunos morrales que están hechos de cuero donde ellos guardaban las flechas que lanzaban con los arcos para poder cazar animales verdad también pues se ve un poco más de como empezaron a evolucionar las herramientas de cacería tenemos aquí algunas piezas que son piedras ellos le daban la utilidad como puntas de proyectil o destazadores utilizaban lo que era la piedra la obsidiana la cual tiene la característica que puede obtener agarrar un muy buen filo como si fuera un cuchillo y pues con eso mejoraron la cacería verdad también hacían hachas o martillos con estas piedras donde les amarraban alguna rama de un árbol y ya los utilizaban como martillos surgieron pues los molcajetes los metates y pues su artesanía empezó a mejorar verdad la evolución y aquí en estas culturas se llama la chalchiguita y la loma san gabriel que son un poco más nuevas hablan de los años 900 después de cristo y vemos como ha avanzado a su artesanía ya es hecha de barro cocida y pues tiene una infinidad de detalles decorativos verdad estas vasijas se sabe que eran de uso para los rituales verdad era algo religioso para ellos y las cerámica que la utilizaban comúnmente para comer pues es una cerámica así como esta más sencilla también han encontrado vestigios de lo que es el arte ropestre en diferentes cuevas que están cercas aquí de Durango como por ejemplo en la cueva La Candelaria ahí se han encontrado pintura ropestre y pues estas son expresiones que ellos plasmaban en las rocas para poder transmitir sus ideas o conservar sus ideas verdad también utilizaban lo que era el petrograbado que era tallar las piedras con medio de una piedra o una cuchilla ellos hacían diferentes figuras y dejaban plasmadas sus ideas verdad aquí en este pues es una interpretación de un guerrero verdad podemos ver aquí su cabeza su penacho verdad y aquí en el centro lo que viene siendo el escudo y pues esto es unas copias de esas pinturas originales porque sabemos que extraer esas piezas originales de las cuevas pues es delito federal verdad también pues estas culturas sepultaban a sus difuntos en cuevas y muchos cuerpos de ellos se han encontrado momificados por ejemplo acá tenemos unos cuerpos que están hechos piedra verdad y pues podemos ver que la forma en que ellos los sepultaban era en una forma fetal es decir con los brazos y piernas flexionados debido a que ellos creían en la reencarnación verdad a las personas jóvenes o adultas las envolvían en telas o petates verdad textiles en esa forma y las metían dentro de una cueva se llevaban completamente esa cueva y pues gracias a los al medio ambiente los minerales que hay en la tierra se llevaban a la humedad a temperaturas agradables y continuas durante todo el tiempo también la falta de oxígeno ayudó a que se hicieran piedra verdad a los niños pequeños cuando morían los metían dentro de un jarrón ahí tenemos un ejemplar y pues le daban el símbolo al jarrón como el útero de la mujer que es la parte donde se reproduce el pequeño cuando van a nacer y pues de esa manera decían que ellos iban a volver a nacer aquí llegamos a la sala de contacto donde en este cuadro pues nos hace la representación de la llegada de estos personajes los europeos en el año 1560 llegan descubren lo que es la mina del cerro del mercado pero como los españoles venían en busca de riquezas pues se dieron cuenta que esta mina era completamente de hierro no les interesó y pues la abandonaron verdad tres años después del descubrimiento de esta mina se empieza a formar Durango al pie de la mina y pues vemos también la diferencia de tecnología que traían los europeos sus vestimentas más sofisticadas hechas de tela sus herramientas para la batalla pues era el fierro traían espadas cascos escudos incluso hasta pistolas mientras que nuestros antepasados pues se vestían de una manera más modesta telas hechas con textiles y fibras que encontraban en el campo y pues sus herramientas prácticamente eran la piedra y el palo verdad trajeron lo que fueron los sacerdotes los jesuitas para poder evangelizarlos y poder colonizarlos verdad y pues a partir de ahí pues surge Durango en el año de 1563 con la llegada de los europeos pues también trajo cosas buenas y cosas malas dentro de las cosas buenas trajeron nuevos frutos como las fresas las guayabas animales como el caballo las cabras también cosas malas que trajeron pues trajeron muchas enfermedades para nuestros antepasados como ellos vivían muy sanamente no con no tener contacto con otras personas pues no tenían defensas para defender sus cuerpos a las enfermedades de las nuevas personas los europeos llegaron en los barcos contaminados de ratas mucha suciedad y de ahí produjeron enfermedades como la rabia las fiebres todo ese tipo de enfermedades y en el primer contacto que hubo los europeos con nuestros pueblos indígenas hubo muchísima muerte de nuestros indígenas verdad aquí pues vemos como los artesanos empezaron a hacer objetos para decorar las iglesias verdad los altares haciendo arte religioso vemos los portasillos también los portas los atriles que son para portar los libros eclesiásticos las vírgenes empezaron a hacer las de madera y también surgió la pintura en óleo aquí en durango se encontraba situado en el año 1562 un convento jesuita en el cual cuando fueron extraditados estos jesuitas entraron por primera vez gobierno del estado y encontraron que había una colección de diez cuadros que pertenece al pintor Miguel Cabrera verdad es un reconocido pintor oaxaqueño que estamos hablando de los años de 1695 a 1768 que él vivió y pues se destacó como un pintor de arte religioso verdad aquí estos diez cuadros es una obra que habla acerca de la vida de la Virgen María desde su nacimiento que lo podemos ver en aquel primer cuadro y pues sucesivamente vamos viendo el tiempo cronológicamente verdad en el primer cuadro vemos a María en los brazos de su madre en el segundo cuadro María pues ya un poco más grande siendo presentada en el templo después María cuando el pasaje bíblico nos muestra que baja el arcángel Gabriel de los cielos y viene a darle la buena nueva de que va a ser madre del hijo de Dios el siguiente cuadro pues es el sueño de José donde vienen a darle el mismo mensaje el cuadro número 5 pues es la navidad o el nacimiento del niño Jesús el número 6 es la adoración de los reyes magos y continuando por esta pared es el ritual religioso que ellos practicaban los hebreos la circuncisión al niño Jesús después continúa con la presentación de Jesús en el templo a la iglesia y en el número 9 es el pasaje bíblico donde Jesús empieza a hacer su a su ministerio es cuando van a a celebrar las pascuas y se les pierde cuando van de regreso a su casa y entre la multitud se les pierde y lo encuentran hablando con los grandes maestros verdad y el último cuadro pues es la muerte de la Virgen María la coronación como la reina de los cielos vemos ahí que está siendo recibida por la Santísima Trinidad en los cielos Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y a la vez la están coronando como la reina de los cielos la sala de independencia y pues aquí tenemos piezas y pues historia de personajes duranguenses que formaron parte muy importante en el movimiento de independencia de aquí podemos hablar de Marcelino Castañeda quien él se destacó como senador en en la política también hablamos pues del más importante creo yo el personaje Guadalupe Victoria que lo tenemos aquí en este cuadro y en esa estatua que esa estatua era su estatura normal pues él nace aquí en Durango en el área de Tamazula en su juventud viene aquí a la ciudad de Durango a estudiar derecho en la escuela en el colegio civil verdad y pues de ahí se destaca como un gran político fue gobernador de dos estados del estado de Puebla y del estado de Oaxaca y pues sabemos que para el término de la independencia él queda nombrado como el primer presidente de la república de ahí pues Guadalupe Victoria es un hombre de familia extranjero y pues su nombre real viene siendo José Ramón Miguel Aducto Fernández y Félix no más que cuando él entra en el movimiento de independencia decide cambiarse el nombre a adoptar Guadalupe que era el estandarte del de la independencia y Victoria porque era el logro que él quería alcanzar y de esa manera pues para que lo identificaran un poco más rápido también pues podemos ver aquí la escultura de Benito Juárez y también un banderín que se utilizó del Instituto Juárez verdad esta escuela inicial fue de las primeras escuelas de lo que viene siendo hoy la Universidad Juárez de Durán primero inició como Colegio Civil después pasó a ser Instituto Juárez gracias a que Benito Juárez dio mucho apoyo económico a esta escuela para obtener materiales de estudio de lo que es las ciencias de la física química electricidad verdad y en la siguiente sala pues ahí podemos ver una pequeña muestra de los aparatos que gracias a este presidente Benito Juárez se pudo obtener estos aparatos pues son aparatos que fueron comprados en Francia ya que en aquel entonces ese país era uno de los países más desarrollados en tecnología y esa máquina que tenemos aquí enfrente es la máquina eléctrica de Ramsden su su cédula nos dice que en esta máquina podían crear energía eléctrica a través de fricción verdad son piezas que pues no nos tocaron ver cómo funcionaban pero pues tenemos el orgullo de resguardarlas aquí como objetos antiguos verdad pues aquí nos encontramos en la sala de revolución este movimiento de revolución sabemos que inicia en 1910 es debido a la diferencia social verdad que había en ese país pues en esta sala podemos ver un poquito de cómo era el hostigamiento que sufría la población campesina los cuales quedaron quedando esclavizados trabajando dentro de las haciendas y aquí tenemos una pequeña muestra de cómo vivían esas personas vivían a veces en casas hechas de adobe o en chozas de madera sus muebles pues eran muy sencillos sus camas prácticamente eran hechas con carrizos o ramas de bambú su alimentación pues era básica el frijol maíz chile calabaza y eran familias muy numerosas integradas por 14 15 miembros de ahí pues en este momento fueron pues muy golpeados por no darles ayuda en lo económico y surgen diferentes personajes importantes el más controversial que tenemos aquí en este mural pues es Francisco Villa que nació aquí cerca de San Juan del Río Durango y pues podemos ver en este mural los pasajes más importantes de su vida como revolucionario se conoce como un hombre campesino el cual pues llegó a aprender a leer y a escribir ya de grande y de ahí obtener buenos ideales revolucionarios gracias a la intervención de el presidente Francisco I. Madero él llega a ser parte de la revolución y se destaca como un buen militar él se le conoce como el único hombre mexicano que le ha ido a declarar la guerra a Estados Unidos solo ya recordemos lo que viene siendo la toma o la batalla de Columbus Nuevo México verdad donde Pancho Villa va y ataca y debido a que Estados Unidos le vendió un armamento en mal estado y pues él va a desquitarse de ese evento y va a Columbus Nuevo México mata soldados americanos roba bancos y se regresa sin que lo puedan capturar verdad aquí pues también hay armamentos de los que se utilizaban en la revolución este es el Mauser alemán era el rifle que utilizaban los militares federales es decir militares del gobierno y mientras los revolucionarios como Francisco Villa y Emiliano Zapata utilizaban esta la famosa carabina 30-30 hay algunas fotografías de Francisco Villa y pues también otros personajes importantes como Silvestre Dorador Mishaka quien gracias a él por sus ideales populistas logra fundarse la primera colonia popular aquí en Durango conocida como la colonia obrera esta fue una de las primeras colores y pues esta es la sala de la dictadura el porfiriato viene siendo la contramoneda la otra cara de la moneda de lo que viene siendo la revolución aquí pues quisimos representar una pequeña escena de como vivían las gentes ricas en aquel tiempo ya que pues su situación económica era muy favorable bebían con muebles muy elegantes de maderas finas las damas pues sabemos que vestían vestidos elegantes de seda los cuales los acompañaban con accesorios como abanicos que eran hechos también de telas preciosas e incluso de plumas de aves exóticas como el abanico que tenemos ahí arriba está hecho de plumas de avestruz también pues surge lo que vienen siendo las fotografías los primeros retratistas hacían las pinturas en láminas ¿verdad? muchos de ellos para darles valor a esas piezas hacían láminas de oro y de plata y ahí retrataban a las personas surge la música instrumentos musicales como el arpa aparatos como el fonógrafo para escuchar los discos de acetato los primeros teléfonos y pues esto ya era parte de la modernidad que había en el país ¿verdad? este escritorio y estas sillas son de esa época no pertenecieron a esta casa sino que para nosotros aquí en Durango es algo muy importante ya que este escritorio y estas sillas estuvieron situados en el Congreso del Estado en aquel tiempo ¿verdad? podemos ver la diferencia de estilos en las sillas la que está en el centro es la más grande y vemos el símbolo patrio ¿verdad? el águila lo cual representa poder solamente un presidente del Congreso del Estado o un presidente de la República se podía sentar en ella los demás estilos pues a lo mejor a su lado ya eran los los representantes los consejeros y en estas otras sillas pues ya secretarios o otros cargos menos importantes ¿verdad? y acá pues tenemos la fotografía de Porfirio Díaz que fue presidente de la nación y pues él era también de familia extranjera él nació en Oaxaca y pues él quiso siempre sentirse bueno se sintió de la alta realeza ¿verdad? él quiso hacer un imperio aquí en México y pues a él le encantaba mucho la tendencia francesa ¿verdad? vemos ahí los trajes con el que él se vestía y él como nació aquí en México un dato curioso pues él era de tez morena como la de nosotros y él renegaba mucho de eso cuando hacía entrevistas o le tomaban fotografías a él lo pintaban con polvo de arroz para que se viera un poco más blanco ¿verdad? y pues es parte de lo que vamos a encontrar aquí en este museo y pues créeme que es un recorrido muy interesante visitantes que han venido me han hecho el comentario de que en menos de dos horas es posible conocer la historia de aquí de Durango y cómo ha surgido Durango a través de del tiempo en México uno eh pues mochileros esta sigue el recorrido por el día de hoy espero les haya gustado en compañía de Jesús Mares pues muchas gracias por habernos guiado por haber guiado a lo que son nuestros espectadores algo que quieras decir para la gente que te va a ver fue un placer atenderlos y pues solo queda recordarles que queda abierta la invitación al público en general de que puede visitarnos aquí a su museo y pues van a tener una experiencia grata contamos con el servicio de guía donde les damos el recorrido y les vamos dando una explicación más a fondo de sala por sala y pues los horarios abrimos toda la semana los lunes se abre de nueve a tres de martes a viernes de nueve a seis de la tarde y los domingos de once a seis aquí los esperamos y salió 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 Gracias.